Música Música No, 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 no. ¿De dónde sacaste tú que yo era mujer de flores y de bombones? Estadística e investigación, amor mío, nada más. No me digas amor mío porque yo no soy tu amor. Mira, yo me puedo enamorar de quien yo quiera y ya me decidí por ti. Sí, pero yo no estoy enamorada de ti. Sofía, ese es un muy pequeño problema que podemos solucionar conforme pase el tiempo tú y yo. Camilo, deja el fastidio. No, 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 porque esa es mi arma secreta. Yo no voy a dejar de agobiarte hasta que tú me digas que sí de tanto fastidio, Sofía. Mira, ya deja de pegarte así porque me pones nerviosa. ¿Cómo? ¿Qué? Que me pones nerviosa. ¿Ves? ¿Ves? Eso es... vamos muy bien, eso está bien. Mira, ya por lo menos te estoy poniendo nerviosa. Ay, Camilo, ¿qué haces aquí? Eso mismo me pregunto yo. Bueno, pues estoy tratando de conquistar a la tía Sofía. Pero como ya se te hizo costumbre echarme a perder todas mis escenas de amor, hermano, pues no puedo, ¿verdad? Ay, adiós. Bellosidad hermosa. Te llamo al rato. Toma, gracias. Tía, Camilo, ¿te está tratando de conquistar en serio? Bueno, pero ¿qué iba a ser serio si no compresí? Es Camilo, ¿eh? Es Camilo, que ahora le dio por querer conquistarme. Ven acá, ven. Qué bueno que me hice, siéntate. Tenemos que... que pensar en hacerle una intervención a Daniel. Es necesario que se interne en una clínica de desintoxicación. ¡Está padrísimo, hijita! Mi nieta ya se compró su coche. Y es casi nuevo, tatito. Solamente tiene 11.000 millas. ¿Y cómo lo hiciste para traértelo si tú lo sabes manejar? No, pues le di una propilita ahí al vendedor para que me trajera. Ya después lo despaché en un taxi. ¿Qué les parece? Pues a todo dar, hija. Bueno, pues entonces prepárate, tatito. Porque quiero que me das mi primera lección de manejo, pero ya. Aquí, ya vengo. Va. ¿Y qué? ¿Tú no me vas a decir nada? Está muy bonita tu coche, Abelita. Yo solo me pregunto de dónde sacaste tanto dinero para comprarte un coche así, casi nuevo. Pues de mi trabajo, de mis propinas. Yo no tengo la suerte de enviudar de hombres ricos. Así es que ni modo, se tengo que chambear. Tu trabajo y tus propinas no te dan para la cuota inicial que tuviste que pagar por este coche. Bueno, no tan rápido, al menos. Así que no me mientas, Adela. Ay, ya. No me molestes, Dolores. Tú tienes dinero porque tú te vendas al mejor postor. Bueno, yo estoy siguiendo tu ejemplo, pero solo que con menos suerte. Es que ya mejor déjame en paz. Supongo que Daniela está consumiendo cocaína, Andrés. Pero bueno, no lo sé con seguridad. Es una droga de fácil adicción psicológica que produce una momentánea sensación de euforia y autoconfianza. Yo tu confianza.